Seguimos en el enlace deportivo feria de voto y ahora hablemos de atletismo y un entrenador que llevó hace algunos años en nuestro país radicó en la ciudad de Arequipa, empezó a trabajar con los atletas allá tuvo un problema por el cual salió del insisto para no el deporte, fue repuesto y Juan Pablo Olivares conversó con él y cuenta un poco la historia los momentos difíciles por lo que pasó Sí, momentos bastante difíciles por hacer, por siempre tratar de defender a los deportistas y el lugar donde debían entrenar estos deportistas calificados como por ejemplo la atleta arequipeña Zulia Marenas Para muchos el nombre de Julio Pérez no es familiar e incluso extraño Pues bien, Julio Pérez es un entrenador de atletismo Nació en Cuba pero vive más de 20 años en nuestro país Y aunque no es peruano, desde su trinchera ha hecho más cosas que cualquier otro que nació en nuestro maravilloso país El cubano llegó a Arequipa por un trabajo temporal pero por cosas de la vida decidió residir en la ciudad blanca Desde entonces asumió el reto de sacar buenos atletas Rocío Wilcan, Mario Bazán y Zulia Marenas son quizás los mejores ejemplos del buen trabajo que viene realizando en el atletismo peruano A estos deportistas los llevó a ser campeones Pero no todo fue color de rosa para Julio El cubano fue maltratado en más de una oportunidad por las autoridades deportivas de turno A raíz de que como dice él, solo defendió el interés de los atletas El peruano es así y lo que hay es que guiarlo, hay que trabajar y que el apoyo no le falte Sinceramente, ya las otras cosas han sido personales Muy personales, ¿no? Pero he sentido la gratificación con ella Y que vamos a salir adelante El Perú va a estar presente con el PIAD y va a haber resultados Y creo que ya todos estos problemas personales han quedado Y es para adelante No hay otra alternativa ¿Le dolió mucho que las autoridades se porten así con usted Teniendo en cuenta todos los atletas que ha formado durante todo ese tiempo? Bueno, mira, en parte, mira, yo te voy a decir una cosa Ningún técnico trabaja porque le agradezcan Porque en ello va la dignidad, los principios del trabajo Y es realmente lo que somos, somos profesionales del deporte Y creo que el técnico que no tenga ese sentimiento No es técnico cuando Cuando la gente no siente y no tiene vocación Pues hace un trabajo por un dinero, ¿no? Yo he llevado cuatro años aquí trabajando sin dinero Y he llegado al límite de la asfixia, ¿no? De una asfixia bien fea Y que, bueno, como yo le digo, no ha venido el cambio La injusticia, bueno, prácticamente se ha sanado Después de un juicio largo Pero sí me he quedado con el rencor, ¿no? De que prácticamente ninguna de las autoridades deportivas Se manifestó en la situación De lo que había pasado, ¿no? Y que era una cosa que era cierta y que era real La instalación no sirve Fue lo que yo dije, yo no le he hecho la ñana ahí Simplemente me preocupé por una inversión del Estado Que saliera a una institución de nivel Y que esa instalación fuera utilizada Como merece Arequipa o el país en campeonatos internacionales, ¿no? Y ese fue mi pecado Y realmente, si lo tengo que volver a hacer Lo voy a volver a hacer, ¿no? Ahora la vida le sonríe El trabajo realizado por muchos años Sigue dando sus frutos Su engreída, Zulema Arenas Se consagró campeona panamericana Y él volverá a recibir un sueldo Por parte del IPD Desde el mes de septiembre Yo soy peruano Yo vivo en el Perú Casi 20 años acá Y yo del Perú no me voy a ir Por ningún dirigente Que crea que él es dueño de una institución O dueño de algo Aquí los dirigentes vienen A administrar lo que es del Estado A darle la posibilidad Y cumplir con la responsabilidad Para lo que el Estado lo ha nombrado Y desgraciadamente, bueno En ese periodo Las cosas fueron bien feas Se destruyeron muchas cosas Que estaban hechas Y bueno Me tocó pagar el pato Y yo no me arrepiento Nada de lo que yo dije Y es verdad que El último año ha sido bien duro He tenido que desprenderme De propiedades personales De mi vehículo de trabajo Y nunca se me ha quitado Eso de trabajar Incluso en este periodo En este macrociclo olímpico Que hemos terminado Mi área fue al sudamericano Fue al panamericano Fue a todos los mundiales De menores De juveniles Y de mayores Estuvo presente en los Juegos Panamericanos Y fue a la Olimpiada Es decir A mí no me ha hecho mella Ni me va a hacer mella nada Yo creo que la dignidad No se cambia por dinero Y el amor que yo le tengo A mi deporte Pues Creo que está por decirme las cosas Y que la justicia tarda Pero llega Y que realmente llegó Llegó y lo único que nos queda Es borrón y cuenta nueve Y empezar a trabajar Porque esas personas ni existen Se les olvida Que bueno Vienen a cumplir Una función de paso Y que desgraciadamente Es una lástima Que hayan hecho tanto daño ¿No? Y que sean daños irreparables Porque Ahorita esa instalación No sirve Y bueno El daño que me hicieron a mí No creo que tenga reparación Yo creo que la dignidad De un hombre No se repara Muchasулfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr